Liberaron a Jennifer Cabrera, la joven que estaba detenida tras golpear violentamente con un masazo a su pareja en un marco de violencia. Está con nosotros la doctora Selene Stahlar, abogada que representa los intereses de Jennifer. Hola, Selene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Contanos cómo ha generado esta situación de hoy, quedó en libertad, se encontró con sus hijos. Así es, por suerte Jennifer ya está en su casa, lloraba de alegría cuando desde la fiscalía le informaron que podía volver a su casa. Su familia no estaba en tanto, así que fue todo un momento muy emotivo, muy lindo por suerte. Bueno, ¿y cuál es su situación hoy? ¿Cuál es la condición en la que ella ha quedado en libertad tras la imputación que ha sufrido después del ataque a su expareja? Bueno, ella hoy está en libertad porque Jennifer es una mamá que no representa ningún peligro procesal. No hay ninguna posibilidad de que obstruya la investigación, menos de que se escape. Jennifer, desde el primer momento que yo la vi, lo único que ella quería saber era sobre sus hijos. Me pidió, por favor, que me acercara a su casa, que viera cómo estaban. Así que, bueno, básicamente por eso ella hoy pudo volver a su casa y, bueno, estamos a la espera del proceso. Es particularmente llamativo, impactante, el marco de violencia que uno puede advertirse vivía en la familia. Porque hablamos con la suegra y nos decía, yo le dije que no se dejara pegar por mi hijo, pero yo también le pegaba, ella me pegaba a mí, le pegó un mazazo a mi hijo. Es difícil de comprender tanta violencia en una familia, ¿no? Sí. Jennifer hace muchos años que es víctima de violencia de todos los tipos. Yo cuando me acerco a hablar con ella, empecé a indagar y de a poco me fue contando. Y la verdad que muy angustiante su relato. Y en un momento pienso, ¿cómo puede una persona aguantar tanto? Hoy me acerco al juzgado de familia para pedir algún tipo de medida para con ella, de precaución. Y la chica de barandilla me muestra una hoja y le digo, ¿estas son todas las denuncias? No, me dice, estas son las del 2022. Las denuncias comienzan en el 2018. Hay hojas y hojas de denuncias, medidas de restricciones, de todo, de todo. ¿Y qué falló para que la situación de violencia fuese evolucionando cada vez hacia más y termine en este desenlace? Y falla todo el sistema judicial. Nosotros que somos parte, lamentablemente, la gente se acerca, denuncia, pide ayuda y queda ahí, queda ahí. Y lamentablemente hoy ella está en esta situación. ¿Y en qué situación estaban entre ellos? ¿Ella seguía conviviendo con esta persona, se veía, fue eventualmente a la casa? No, no, no. Ella ya hacía mucho tiempo que no era pareja de él. Lo que pasa es que él volvía cada tanto a su casa e ingresaba en su hogar de cualquier manera. Le rompía una puerta, una ventana, se le metía y ella no lo podía sacar. Recurría a la comisaría, a tribunales, al polo, pedía ayuda por todos lados. Y bueno, no lo podía sacar. ¿Y qué ha podido reconstruir de ese último día, el día en que ella finalmente toma ese martillo y le propina esos golpes a su expareja? ¿Qué le contó Jennifer? Bueno, tengo que ser muy cautelosa debido a que Jennifer se abstuvo a declarar hoy. Así que te doy como un marco general. El martillo, por empezar, lo lleva él para agredirla. Esta situación no se da por unas zapatillas, como se dijo en alguna otra entrevista, sino que se da en un marco de violencia mucho más amplio. Y ella, más que nada, actuó en defensa propia suya y de su hija. Una niña de dos años. Y ahora, ella más allá, evidentemente, está en libertad, más allá del proceso que continúa. Se han manifestado también muchos de los familiares de él, más allá de este momento de alegría que va a pasar. ¿Está preocupada? ¿Tienen temor por ella? Ya hemos visto que no hay medidas para parar cuando la violencia viene de esta manera. Sí, ella y toda su familia está preocupada. Desde nuestro estudio, con mi colega, le recomendamos que se mantengan juntos. Su mamá tiene botón antipánico. Hay orden de restricción entre las familias. Y dentro de unos días van a salir más medidas precautorias para ella. Y todos como sociedad también tenemos que colaborar, los vecinos, hacer lo posible para cuidarla. Te pregunto por este caso particular, por tu representada en particular, pero también por la mirada que tenés seguramente como abogada. ¿Qué piensa una mujer que queda tan a la deriva, tan abandonada por las instituciones, por la sociedad, que hace decenas de denuncias y que sin embargo sigue ahí a merced de que esta persona, que tiene antecedentes penales, que ha robado, pueda venir cuando hoy quiera y hacerle lo que quiera? Sí, la verdad que el estado de vulnerabilidad en el que ella se encuentra es tremendo. Y nada, supongo que seguir adelante por los hijos y buscar ayuda, como lo hizo siempre, a pesar de que ella es una chica que es analfabeta, que sobrevive con una economía muy limitada, buscó y sigue buscando ayuda. Yo creo que esto es por sus hijos y por el amor inmenso que ella les tiene. ¿Y están los resortes dentro del estado para garantizarle una nueva vida a Jennifer después de esto? Porque hay una cuestión que tiene que ver con lo judicial, pero su estado de vulnerabilidad es total, el acceso a la vivienda, la educación de sus hijos, ese tipo de cuestiones, ¿están pensadas de aquí en más? No. Existen falencias muy grandes con respecto a eso. Incluso hoy, a ella cuando la liberan, yo la estaba esperando en otra puerta, motivo por el cual ella no encuentra a nadie y se va sola caminando a su casa, con el riesgo de que en la puerta a una cuadra de tribunales hubiese gente esperándola para dañarla. Así que imaginate, o sea, ya desde la puerta de tribunales la empujaron y la libraron a su suerte. En soledad. Vamos a decir que, bueno, el padre de su hija, la persona sigue internada y por supuesto se evalúa su estado. Selena, gracias por venir, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches.